Estudiantes de los centros educativos Colonia y el Naranjo y Cantón Santa Bárbara de Usulután participaron este día en un simulacro de primeros auxilios en las instalaciones del INJUVE organizado por esta institución en coordinación con la Cruz Roja Seccional Usulután. En marco de la política de recreación y tiempo libre se les está haciendo a los jóvenes concientizando acerca de la importancia de conocer acerca de los primeros auxilios en cuanto a bañarse en una piscina, ir al mar y ante las circunstancias que tenemos de las inundaciones. Para una profesora que asistió junto a los estudiantes, la importancia de este simulacro radica en el conocimiento que les será transmitido a los jóvenes que les permitirá actuar correctamente ante una emergencia. Pues a los niños les enseña como atender un accidente, auxiliar a alguien que lo necesite pues en una emergencia. El INJUVE pretende a futuro extender a más centros educativos esta capacitación que incluye una parte teórica acompañada con la práctica que les permitirá brindar atenciones de primeros auxilios. Informo para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade. Gracias. 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 Gracias.